hola chicos bienvenidos a mi canal el rey de los juguetes hoy vamos a abrir el set escorpión venenoso de hotwheels aquí tenemos el manual con las pinzas del escorpión tenemos el lanzador una pista chiquita aquí tenemos la cabeza del escorpión es un escorpión muy grande aquí tenemos otra parte aquí tenemos las patas del escorpión otra parte del escorpión aquí tenemos el carrito que viene incluido es de color azul tiene una estrella de color azul está muy bonito el carrito aquí tenemos todo lo que viene incluido vamos a comenzar a armarlo le ponemos las patas al escorpión ahora la otra ahora le vamos a poner las pinzas la otra ahora vamos a ponerle esta pieza aquí bien ahora vamos a unir esta pieza con la pata del escorpión ahí esta y unimos la pista chiquita aquí y por último unimos el lanzador perfecto ya la pista ya esta lista ahora vamos a probarla ponemos el carrito en lanzador cargamos el lanzador y vamos a presionar hacia abajo la pinza del escorpión para que se incline de un lado a otro ya esta y lanzamos el carrito que mal nuestro carrito choco para que el carrito no vuelva a chocar tenemos que calcular bien el tiempo para que el carrito caiga en la cola del escorpión ponemos el carrito en lanzador movemos la pinza y lanzamos el carrito que bien el carrito cayó en la cola del escorpión vamos a probarlo otra vez ¡Bien! ahora vamos a probar la pista con este carrito ponemos el carrito en lanzador y lo lanzamos ¡Que bien! ¡Que bien! pero esperen el escorpión atrapó un carrito tenemos que rescatarlo ponemos el carrito en lanzador y lo lanzamos ¡Increíble! Derrotamos al escorpión y rescatamos el carrito eso es todo espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse a mi canal para ver más videos de juguetes.